El Primavera Teatral vuelve a catalogarse como una cita exitosa. Esta vez el encuentro nucleo artistas de 25 naciones latinoamericanas y llevó su impronta a barrios y vecindades. Los espacios teóricos marcaron pautas al tratar temáticas concernientes a nuevos modos de interacción con los públicos, miradas y trabajo femenino en escena, así como el teatro joven en la Cuba contemporánea. Organizadores del evento aseguran que la próxima edición del mismo debe ser cualitativamente superior. El Primavera surgió en el año de 1995 con el objetivo de agasajar al guiñol Pequeño Príncipe en cada nuevo aniversario de su fundación y propiciar el intercambio entre creadores del teatro en la mayor isla antillana. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.